Vamos a ver. Una fal... ¿Qué me meto? ¿Me meto oliva o qué me meto? ¿Me meto oliva o qué me meto? No, no. Primero meted. O primero sacad. ¿Rebajamos? No. Una falda cuesta... 50 euros. Y me rebajan... ¿Cuánto me rebajan? El 30%. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuánto pago? Hay dos maneras de hacerlo. Una, la que le gusta a Yulema. Yulema, ¿cuál es la que te gusta aquí? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Si tú me lo explicaste a mí, yo no sabía hasta que tú me lo explicaste. Vamos a ver. Si yo tengo que pagar 100, me rebajo un 30%, tengo que pagar 100 menos 30. O sea, tengo que pagar 70 realmente. Entonces esto es tan fácil como esto. Si yo tuviera que pagar 100, si yo tuviera que pagar 100, pagaría 70. Ahora, como la falda cuesta 50 euros, tengo que pagar X. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? 7 por 5, 35. Pago 35 euros por la falda. Y no tengo que pagar 100, y no tengo que hacer nada. No tengo que hacer... Vamos a darle la vuelta. No, todavía no. La otra manera es, haciendo una cosa que se llama índice de variación. ¿Cómo dice que calcule el índice de variación? 50 por... Haciendo lo mismo, 100 menos 30 es 70, pues 70 sería 1. El 100 sería 1, pues 0,7 es 70. Bueno, pues lo que hacen es, en vez de poner esto, lo ponen así. Un 30% es 0,30. Y me queda 0,70. ¿Vale? Y yo multiplico la cantidad inicial, que es 50 por 0,70. Del tirón. 35 euros. Así es mucho más fácil, para mi gusto. Pero, ¿cómo se hace el problema inverso? ¿Cómo es el inverso? Una falda rebajada... Una falda rebajada... Un 30% cuesta 35 euros. ¿Cuál era su precio original? Si... 100 euros originales, luego eran 70. Si he pagado 35 euros, el precio original era X. Y X sería 35 por 100 partido 70. Que, oh, casualidad de las casualidades, da 50 euros. Como tiene que ser, porque valía 50. Pero a mí no me gusta así. Lío ninguno. ¿La qué? Si es una regla de tres, la misma. Solo que al revés, aquí te dan la cantidad inicial y tienen que calcular la final. Y aquí te dan la final y tienen que calcular la inicial. ¿La otra regla cuál es? ¿La otra regla cuál es? Lo voy a poner aquí. Cantidad final igual a cantidad inicial por índice de variación. Cantidad inicial igual a cantidad final partido índice de variación. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Yo pongo cantidad inicial por uno menos el porcentaje igual a cantidad final. Y si eso menos, cierre, baja y ya me... ¿Esto sigue ya? ¿Ya no? ¿Es lo mismo? Si quiero calcular la cantidad inicial, que es lo que a mí me gusta, uso esta. La cantidad inicial es la cantidad final, que es 35 entre 0,7. Que da 50. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuál era su precio original? Este es uno y me queda otro. ¿Cuál es el que me queda? Cuando le metes dinero. Aquí hemos rebajado. Ahora vamos a quitarle dinero. Yo, a mí me gusta más hacerlo así. Pero el que quiera hacerlo con la regla de 3 con la regla de 3, que le parece más fácil. Hárcelo de las dos maneras, tú verás cómo el tío se queda. Venga, el último, ¿cómo es? ¿Borro? ¿Borro? 30 segundos. Este mensaje se autodestruirá en 5, 4, 3, 2. No me he visto misión imposible. Me he dado un mensaje. Esto es mensaje, esto es autodestruirá, ¿eh? Un... ¿Qué me compro? Un coche. Un ordenador. Un ordenador. Cuesta... 300 euros. Sin IVA. Y me cobran... ¿Cuánto me cobran? Un 21% de IVA. ¿Cuánto pago? ¿Qué quiere decir que me cobran un 21% de IVA? Que si yo pago 100 euros, tengo que pagar 21 euros más. Por cada 100 euros tengo que pagar 21 más. Para que se lo lleve a Europa y luego lo reparto. Eso es el IVA. Por cada 100 euros, 21 euros más. O sea, que si tengo que pagar 100 euros, tengo que pagar realmente 121. Entonces, si tengo que pagar 300... ¿363 o no? 363 me cuesta. Alejandro, no me pongas la cara. No me digas que tú no sabías. No, no sabía que esto era tanto. Yo sabía que era un 21%. Un 21%. Cada 300 euros te meten 60. Ahí. Esto es sin IVA. Y esto es con IVA. Ahora. Ahora, ahora vamos a eso. La otra manera que a mí me gusta es multiplicar 300 por 1 más 21 partido 100. Pero eso nos gusta a mí y a Rocío. Ya está. El ejercicio revés, ¿cómo sería? Un ordenador cuesta... Un ordenador cuesta... ...363 euros. Larar, larar, larar. IVA incluido. Pero mi amigo de la tienda me dice... Venga, no te cobro el IVA. Que eso es ilegal. ¿Vale? Pero bueno. ¿Cuánto pago? Bueno, es ilegal. A ver, hay días en tienda que dicen... ...hoy no te cobramos el IVA. Pero eso lo pierden ellos. Es una rebaja. Pero el IVA lo cobran, pero cobran menos. Total. ¿Cuánto pago yo? Pues si de cada 100 te doy pagas 121 por el IVA... ...si valía 363 con el IVA... ...sin el IVA va a valer X. Y si hacéis esta cuenta, ¿os da? ¿Cuánto creéis que os va a dar? 300. Au, au, au. El 21% es que de cada 100 euros me meten 21 euros más. 100, 121. ¿Vale? Y con la fórmula que a mí me gusta sería cantidad inicial... ...igual a cantidad final... ...entre 1 más 21 partido de 100. Y si lo haceis también os va a dar 300. Ya a gusto del consumidor. Problemas para...